En una balacera terminaron Enfrentándose agentes de serenazgo Junto a un efectivo policial Contra presuntos asaltantes En el centro poblado de Cambio Puente El aviso de unos agricultores Del sector de Santa Clemencia Que alertaron a los efectivos del orden Sobre la inusual presencia de un autotico Amarillo tripulado Además de unos sospechosos sujetos A bordo de una moto lineal Motivó a la unidad de patrullaje integrado de Cambio Puente A realizar un recorrido Por los alrededores de la zona De pronto al promediarse las 2 y 30 de la tarde Los agentes lograron sorprender A dos sujetos Quienes se encontraban A bordo de una moto lineal De placa 0321-1H Intentando esconderse entre los matorrales Tras ser descubiertos Los fascinerosos emprendieron una fuga Sin embargo Al no obtener mayor éxito de esta Por estar acorralados Uno de ellos abrió fuego contra los agentes Y contra el suboficial a bordo del patrullero Desencadenando el cuadro en una peligrosa balacera Entre tanto el conductor de vehículo menor Que también pretendió darse a la fuga Fue reducido Gracias a una temeraria maniobra Del chofer del patrullero Denominado Condor 2 Gracias a la intervención Se logró dar con la captura Del sujeto identificado Como Juan Carlos Andrés Terrones Bedón De 22 años Pero su compañero El sujeto que se enfrentó a disparos Con un suboficial Aprovechó la conmoción del momento Y se escondió entre los matorrales El detenido fue trasladado Al puesto de auxilio rápido De la policía Instalado en cambio puente En donde el fascineroso Reconoció que su compañero y él Portaban un arma de fuego Luego Conjuntamente con su vehículo menor Fue derivado a la comisaría Del 21 de abril Patrulleros de la policía De esta zona Se quedaron en cambio puente Realizando un patrullaje Con la finalidad de dar con el paradero Del otro fascineroso Que se dio a la fuga ¡Suscríbete al canal!